Ya estamos aquí con Lilian Pérez, que es de Sendero Ayurveda, y vamos a tener una visión de cómo toda esta medicina, ciencia, filosofía puede cambiarnos la vida en un momento tan importante en el que estamos construyendo nuestro tercer capítulo, nuestro tercer acto, nuestra tercera etapa. Con toda la vida la salud es fundamental, pero ahora tener más herramientas para poder cuidarnos es oro molido. Entonces, bienvenida Lilian y gracias por estar aquí en Enlace 50. Hola, muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación, por el espacio. Aquí estamos. Oye Lilian, pues mira, me gustaría que te presentes con las personas que nos escuchan, que nos digas qué haces, por qué llegaste a estudiar esto, por favor. Ok, bueno, pues yo me llamo Lilian Pérez Millán, soy profesional de salud ayurveda, egresada del California College of Ayurveda, y yo llegué a la ayurveda por, yo ya había como intentado trabajar hacia la nutrición, porque es la base de ayurveda, toda la parte de la nutrición, porque es algo que consumimos, ¿no? Muchas veces al día, entonces eso hace parte fundamental de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Pero a mí me parecía que era importante como la parte holística, también la parte emocional, como todos otros factores que muchas veces no se toman en cuenta, que cada vez están tomando más, y descubrí que ayurveda, pues es todo un sistema filosófico y médico de muchos años, de muchos siglos atrás, y que sigue siendo vigente hoy en día, y que nos da respuesta a muchas cosas, sobre todo de prevención, que muchas veces no estamos enfocados ahí, ¿no? Sin embargo, también trata las enfermedades, y tiene toda una, pues digamos como toda una espera en la parte emocional y en la parte espiritual, que se me hace tan importante para que algo sea integrativo, ¿no? Para que sea holístico. Entonces yo estudié primero teatro, literatura dramática y teatro en la UNAM, y a partir de ahí, como de trabajar más hacia, pues como conocerme más, como emocionalmente, pero también qué pasa conmigo dentro, o como energéticamente, llegué, ¿no? A la parte de ayurveda, y también porque yo estaba, no estaba gravemente enferma, pero sí tenía temas digestivos que llevaban muchos años, y que en realidad solamente se podían medio controlar, pero que con ayurveda, la verdad es que sí fue algo muy contundente. Yo estaba atravesando por una crisis, y en dos semanas, la verdad es que con ayurveda, con algo muy, aparentemente sencillo, yo estaba muy, muy bien. Entonces me sorprendió mucho, y ya aunado a mi búsqueda, pues fue cuando decidí, dije, ah, esto es lo que quiero estudiar, ¿no? Y entonces eso fue hace cuánto tiempo? Yo entré en el California College en el 2016, me parece. Y desde entonces has estado aplicando todos estos conocimientos, y tienes consultas. Sí, efectivamente, después es que tengo este espacio de sendero a ayurveda, donde yo doy las consultas personalizadas, se hace todo un diagnóstico, yo les preparo las medicinas herbales que se necesitan, y también ofrezco las terapias corporales, ofrezco el yoga nidra, que es una sesión de yoga, de más como de relajación, que bueno, eso es todo un tema, pero sí, como digamos, todas las herramientas que se necesitan, o de las que se toma ayurveda, para la sanación de una persona a todos los niveles, ¿no? Entonces sí, en sendero ayurveda hacemos todo esto. Ajá, ok, entonces es una cosa integral. ¿Nos puedes ir platicando qué es ayurveda y por qué, más o menos en qué consiste y qué nos beneficia? Claro, ayurveda, el término significa la ciencia de la vida, viene de ayus, que sería vida, y veda es ciencia, sabiduría o conocimiento. Entonces se traduce generalmente como la ciencia de la vida, el conocimiento de cómo vivir, la sabiduría del vivir, ¿no? Entonces es así de amplio porque abarca como todo lo que significa la vida de una persona. Es un sistema de sanación, eso quiere decir que entonces va a haber a una persona para el objetivo que es llegar a la salud, que para ayurveda salud tiene que ver con establecerse en el ser, hay una dimensión espiritual que ya está como intrínseca, y es un estado en donde no tenemos perturbaciones, ¿no? Tanto ni a nivel emocional como a nivel físico, ¿no? Muchos síntomas que no son una enfermedad en la medicina convencional, pues sabemos que sí nos generan desequilibrios o nos genera un cierto malestar. Entonces todo eso también lo ve ayurveda. Entonces, ¿cómo trabaja? Ayurveda trabaja a partir de los cinco elementos, ¿no? Como este es también un sistema filosófico, habla de los cinco grandes elementos, que es el éter o el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y estos cinco grandes elementos se dice que es de lo que está hecho toda la materia, todo el universo está hecho de estos cinco elementos. Cada una de nuestras células tiene los cinco elementos. Y las cualidades, ¿qué significan? Que siempre son como pares de opuestos, frío, caliente, húmedo, seco, pesado, ligero. Todo esto lo traduce a ayurveda, o más bien todos los síntomas de una persona, todas las características físicas, el tamaño de los ojos, la forma de la cara, lo que se puede observar en la lengua, de manera sutil del pulso, la forma del cabello, también las tendencias digestivas, ¿no? De metabólicas a largo plazo, cómo ha sido tu digestión, cómo es tu apetito, cómo es tu eliminación, cuáles son tus tendencias emocionales, cuáles son los retos con los que más convives a nivel emocional. Entonces, todo eso nos da información de qué elemento es lo que tiene más una persona. Generalmente, en su constitución, está más hecho, se dice en ayurveda, de fuego, o está más hecho de aire, o está más hecho de tierra, y lo que eso significa. Y los síntomas, que generalmente, por ejemplo, pensando ya, aterrizando un poco en las etapas de la vida, cuando estamos en una etapa mucho mayor, de pronto las cualidades de nuestro cuerpo, por las cualidades en nuestra mente, van a tender más hacia un tipo de elemento, ¿no? Que en este caso, pues es el aire. Entonces, el aire es seco, el aire es ligero, el aire es sutil, el aire es frío. Entonces, todas las cualidades, todos los síntomas, se van a ver por ahí. Vamos a ver qué hay resequedad, vamos a ver qué hay como síntomas que tienen que ver. Ahorita entramos más a detalle, pero eso es como ayurveda funciona. O sea, como que observa una radiografía de la persona y dice, claro, esto lo traduce a nivel de cualidades, y el tratamiento es sencillo, aparentemente que es el opuesto. Si una persona está con un exceso de frío, pues hay que generar un poco de calor. Si una persona está muy seca, pues hay que generar más humedad, ¿no? Y así es como se equilibra. O sea, esto se traduce ya en alimentos, en medicina herbal, en aromas, en colores, en terapias, que tengan estas mismas cualidades, en rutinas, en hábitos, que tengan las cualidades que a una persona le van a equilibrar. Entonces, más o menos así es como funciona ayurveda. Oye, qué interesante. Pero a ver, hay como muchas preguntas. Tú dijiste que las personas mayores somos aire, por decirlo así. ¿Con qué elementos se relacionan las edades anteriores? La etapa de la vida en donde es desde la concepción y todo el nacimiento, toda la niñez, tiene más que ver con tierra y con agua. Entonces, hay, por ejemplo, un apego más hacia la madre, hay un crecimiento todo el tiempo. Y entonces las cualidades del bebé, del niño, siempre van a tender hacia allá. Incluso las enfermedades tienden también hacia esas cualidades. Estamos en constante crecimiento. Después estamos en una etapa de productividad, que generalmente se marca en las mujeres cuando empieza su periodo menstrual, ¿no? Y en los hombres también hay cambios hormonales. Y es la etapa de la vida más larga hasta que la mujer termina su periodo, ¿no? Si ya no menstrua más. Y cuando un hombre, generalmente ahí no hay un cambio tan biológico, pero sí hay como que ya significativamente no puede ser productivo, ¿no? Entonces, toda esa etapa de productividad está marcada más por el fuego. Entonces, el fuego quiere mantener más las cosas, quiere hacer cosas, quiere producir, quiere ir siempre hacia adelante. Entonces, como que esa etapa está más marcada por ese elemento. Y ya la tercera edad, llamada así, pues empieza todo el desgaste de toda la vida, de todo lo que vimos anteriormente. Entonces, ya empieza una etapa mucho más de aire, que tiene que ver mucho con movimiento. Entonces, hubo mucho movimiento, hubo mucho desgaste, y las consecuencias de la vida, pues terminan siendo eso, como un desgaste generalizado, ¿no? Y sería el elemento aire y el elemento éter, que es como el espacio. Eso es en términos generales, pero de pronto la persona cada quien tiene una naturaleza única. Entonces, se puede agravar esos síntomas si una persona ya de por sí es de una naturaleza aire, y además está en una etapa de su vida aire, ¿no? Entonces, pues se agrava doblemente, ¿no? Pero ahí como que todo eso se va combinando, pero en términos generales sí, esas son las etapas. ¿Cómo puedes saber si eres aire, si eres fuego, si eres tierra, si eres éter, agua? Pues, la mejor forma siempre va a ser acudir con un profesional, porque se hace una consulta, dura dos horas, se hacen muchas preguntas y se hace un análisis. Pero también, de pronto hay test en internet, pues son medianamente confiables, porque finalmente no estás con una persona que sepa, que entienda mucho mejor, que sea profesional, y que te pueda decir como más a detalle. Pero las características físicas o las características metabólicas hablan en sí. Podemos hablar, por ejemplo, de una persona bata, que bata es, digamos, el nombre que se le da a ese biotipo que está constituido de aire y de éter, ¿no? Entonces, ese aire y éter, si vemos otra vez las cualidades y pensamos que son ligeras, que son sutiles, vamos a ver que es una estructura física, pues, muy sutil. Eso quiere decir que son personas generalmente muy chiquitas, como pequeñas, de estatura baja. También pueden ser personas muy altas, pero eso sí, son personas con tendencia a ser muy delgadas, ¿no? Los huesos son delgados, la cara también tiene una forma más ovalada, los labios son delgados, como que todo tiende a ser, la piel es delgada, como alargado y delgado, sutil. Así va a ser las características. Una persona, por supuesto, va a tener de todas, pero aquí lo que se analiza es lo que tiene en predominancia, ¿no? Este, la nariz igual va a ser pequeña o va a ser delgada, ¿no? Como el pelo va a ser rizado, va a ser delgado también. Eso es en términos generales como de estructura física. Metabólicamente no tienen mucho apetito, son personas que comen poquito constantemente o que incluso pueden pasar tiempo y no les da hambre, ¿no? Son personas que pueden llegar a sufrir mucho de colitis o personas que sufren mucho de estreñimiento al ser las heces, algo que se compone sobre todo de agua y al tener casi nada, una resequedad, una tendencia a la resequedad, pues generalmente no producen heces, ¿no? Entonces tienden al estreñimiento. Más o menos, y bueno, hay como desequilibrios que más tienen que ver con combate, por ejemplo, a nivel emocional. Son personas las que se van a preocupar más, las que van a entrar más en miedo o ansiedad, abrumación. Más o menos por ahí, eso son como las características de una persona bata. Ajá. Una persona pita, que sería el segundo dosha, que está compuesto sobre todo de fuego y un poco de agua, va a estar mucho en el medio, porque el fuego y el agua son opuestos. Entonces, en realidad siempre va a estar buscando el equilibrio. Entonces, físicamente, generalmente está muy en el medio, como que el peso es siempre regular, la estructura física es mediana, sería mesomorfo, ¿no? En estos otros términos. Una característica del fuego es que es agudo, como que puede llegar a punzar, y eso traducido a características físicas son ángulos. Entonces, personas como con cara cuadrada, de pronto la barba partida, los pómulos resaltados, como cosas más de ángulo cuadrado, siempre van a tender a ser pita. Son de los que más les gusta comer, los que tienen un apetito alto, estas personas que si no comen, se molestan mucho, pueden tender hacia el enófono, que dicen, perdón por lo que te dije cuando tenía hambre, ese sería una persona pita. Y comen generalmente bastante y necesariamente no es que engorden, ¿no? Tienen un buen metabolismo que es más como hacia el acelerado, ¿no? También son personas que al contrario, pueden tener no necesariamente estreñimiento, pero sí más bien ese suelta, sodiarrea. También la luz o el fuego, lo que da es el color. Entonces, muchas veces son muy coloraditos, son expuestos al sol, les causa como ciertos desequilibrios en la piel y también generalmente son como de olores, ¿no? Entonces, hay veces que su sudor huele bastante o a veces las heces o la orina, lo cual ya es un poco un desequilibrio, pero ahí podríamos ver el pita o el fuego, ¿no? Eso es en términos generales. Emocionalmente sí tendrían hacia el enojo, hacia los celos, hacia la ira, muy desesperados, cosas así. Pero también, perdón, pero también muy enfocados, son personas muy líderes, son personas que tienen muy buena visión de las cosas y saben cómo mejorar, ¿no? Cómo ser cada vez más productivos. Por eso también en la etapa es esa, ¿no? A veces de la vida. Entonces, hay bata y pita, ¿y no hay más? Hay bata, pita y capa, que es el tercero. Capa es tierra y agua. Y esas son personas, es lo más denso, es lo más de estructura. Entonces, son personas que son de huesos un poco más anchos, que tienden a engordar, que su metabolismo es más lento, entonces su digestión es lenta. A veces no comen mucho, pero se tardan en digerir, pueden llegar a tener problemas mucho con mucosidad, ¿no? Rinitis, problemas en el estómago, inflamación, cosas así. Emocionalmente son muy estables, son personas muy leales, son personas generalmente que no se estresan o que tienen que pasar mucho para que puedan estresarse. Al contrario, pueden llegar a ser muy complacientes, es muy difícil de moverlos o de, oye, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer un cambio, va a ser difícil que los muevan de su espacio, ¿no? Y pues características físicas van más hacia lo redondo, hacia lo amplio, hacia lo ancho, entonces son labios gruesos, ojos grandes, nariz grande, cosas así. Una vez que descubrimos qué tipo somos a través de la ayuda de un profesional, y en ese momento, ¿qué cambia? ¿Nuestra dieta? ¿Qué cambia? Ayurveda es este, Ayurveda, perdón. Ayurveda es una filosofía, es medicina, ¿qué es? Es ambas, es ambas. Todo su, todo el conocimiento sí está basado en una filosofía, pero es un sistema médico, se va totalmente, se habla también que es la medicina yógica, entonces toda la parte del yoga, toda la parte espiritual, toda la parte emocional del cuerpo sutil, es absolutamente como el yoga, pero en la Ayurveda como que se echa un clavado al cuerpo físico, y adentro, y qué es lo que pasa en los tejidos, y qué pasa a nivel de las células, y cuáles son las conexiones con la mente, y entonces de verdad va a tratar las enfermedades, a que los desequilibrios digestivos, los emocionales, en cualquier tejido y órgano, se restablezcan, a través de estilo de vida, a través de alimentación, y a través de hierbas, que finalmente, en general, podemos decir que es a través de los cinco sentidos, porque nosotros percibimos la realidad a través de los cinco sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, y oído, entonces todo lo que entra por esos sentidos, va a tener cualidades que o nos desequilibren, o nos equilibren, entonces la medicina, por eso tiene que estar basada en tantas cosas, para que realmente sea efectiva, y efectiva para una persona, porque Ayurveda hace mucho hincapié, en que todos somos únicos, entonces algo que puede ayudarle a alguien, no necesariamente le va a ayudar a otra persona, incluso puede ser veneno para esa otra persona, entonces por eso es tan importante conocernos, y saber qué dosha predomina, qué elemento predomina en mí, porque así es como yo me voy a poder relacionar, con mi ambiente, para yo estar en equilibrio, la otra persona se va a tener que, de otra forma distinta, a relacionar con su ambiente, entonces sí es como muy específico. Está interesantísimo, vamos a tener que hacer un corte breve, soy Conchalón Portilla, regreso contigo en un momento, quédate con nosotros. Continuamos con nuestra conversación, con Liliana Pérez, y vamos a estar platicando de Ayurveda, estábamos ya platicando de eso, nos habían hecho los tipos de personas, que podemos ser, o sea según los doshas, que es pita, gaba, y... bata y capa, bata y capa, así es. Ok, bata, pita y capa, ok, excelente, entonces la importancia de conocernos para saber cuáles somos, porque a partir de ahí vamos a poder tener diferentes estilos de vida para sentirnos bien, ¿de acuerdo? Tanto alimentación como herbolaria, ¿es más o menos esto? Así es, sí hay cosas, casi todo debe ser personalizado, sobre todo cuando se quiere tratar una enfermedad, o cuando quiere uno como adaptarse, ¿no? a algo específico, pero también es cierto que hay muchas cosas que habla Ayurveda, sobre todo no de qué comer, sino cómo comer, y cómo limpiar, por ejemplo, las guías, ¿no? de, ahora sí como en relaciones que decíamos de los cinco sentidos, va a haber una forma específica, va a haber rutinas, que sí va a ver saludable para todas las personas, para que podamos como entender mejor esta relación entre el ambiente y entre mi persona, ¿no? Entonces... ¿No puedes dar ejemplos de esto? O sea, ¿de cómo comeramos y eso? Lo mismo, así como decíamos de la comida, si bien es que es por la boca, la verdad es que nos alimentamos por los cinco sentidos. Entonces, cuando uno está comiendo y hay un ambiente, o hay un estado emotivo, que hace como una disonancia con lo que realmente yo debería hacer, que es estar en calma para alimentarme bien, pues lo que va a pasar es que me va a afectar en la digestión. Entonces, una forma de comer correctamente, independientemente de lo que se esté comiendo, es masticar suficiente, masticar lento también, ¿no? Dijimos, la digestión inicia desde la boca. Entonces, cuando una persona no mastica suficiente y no mastica lento, que es suficiente hasta que esté homogéneo lo que tengo en la boca. Entonces, puede ser a veces tres mordidas en algo muy suave, pero a lo mejor van a ser cuarenta en algo mucho más difícil, ¿no? Eso va a ser muy importante porque no importa qué tan alimento aparentemente bueno sea, si tú lo masticas rápido, si lo haces mientras estás haciendo otra cosa, estás corriendo por allá, estás viendo la tele, estás contestando algún correo y además estás comiendo. Eso va a ser toda la diferencia en la absorción de nutrientes que finalmente hayurvedencia, no eres lo que comes, eres lo que puedes absorber. No sirve de nada que tú comas los mejores alimentos integrales, orgánicos y demás, si pasan de largo. Necesitas saber absorberlos. ¿Cómo saber absorberlos? Masticando lento y suficiente. No teniendo distracciones, no estar en el celular, no estar en la tele, en la computadora, no estar arreglando un problema, estar enfocado en lo que uno está comiendo. La atención, la energía, el enfoque está en la comida. Estar de un estado de ánimo adecuado. Si una persona está de malas, si una persona está triste, si una persona está ansiosa, no es bueno que esté comiendo de esa forma. De igual forma, va a inhibir la absorción de nutrientes, las emociones también van a estar intrínsecas en lo que come. Y entonces, o comiendo, pensando que para que no me dé cáncer, o no, eso como que no es un pensamiento adecuado, ni una emoción adecuada. Uno tendría que disfrutar la comida, estar en paz y tranquilo, dándose ese espacio para comer. Entonces, por ejemplo, son cosas así. ¿Qué otra cosa nos puedes dar? Pues, ahí, por ejemplo, pues también los horarios. Es importante que nosotros nos, nos habituemos, primero, a que siempre podamos comer a un mismo horario. Muchos de los desequilibrios de las personas vienen porque no tienen horarios. Comen cuando pueden, cuando les da hambre, si se atraviesa algo, ya no comieron. Entonces, eso es muy importante, porque nosotros estamos muy relacionados con el sol y con los ciclos del sol. Y eso va a interferir mucho tanto en el sueño, que es uno de los tres pilares de la vida para Ayurveda, así como que es en lo que sostiene tu salud, en tres cosas. Una de ellas es el sueño y otra de ellas es la digestión. Y la digestión está íntimamente relacionada con el sol. ¿Digestión, sueño y qué vale es la otra? Energía sexual. Ok. Entonces, si esas tres pilares, uno de ellos está en desequilibrio, generalmente los dos o a veces los tres, pues ya es por ahí donde tendríamos que empezar. Entonces, la digestión, como está muy relacionada con el sol, pues vamos a ver que mientras más alto, más fuerte esté el sol, más nos va a ayudar a poder digerir los alimentos. Entonces, la comida principal tendría que estar alineada con eso. El horario en donde el sol está más fuerte, generalmente es entre doce y dos de la tarde. Más tarde es tarde. Y comer cuando no hay sol es un error. Entonces. A ver, pero y entonces, por favor, ¿podemos hablar del tipo de alimentos que se pueden comer? ¿El tipo de alimentos que se pueden comer en la noche o a qué te refieres? A Yurveda, ¿qué dice? O sea, puedes comer carne, puedes, o sea, que. Todo eso, es que todo eso sí es personalizado. No hay algo que sea bueno para todos y no hay, sino que todo puede ser bueno para alguien. Entonces, todas las preguntas, siempre va a ser muy como de, bueno, ¿puedo comer carne? ¿Quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué padecimiento? ¿A qué hora? Porque de eso va a depender la respuesta. Entonces, como que ahí sí es donde necesitamos. Si bien no promueve el consumo de carne, tampoco lo niega y se usa siempre como de manera medicinal. Entonces, hay personas, una persona que tiene anemia, una persona que tiene una energía bastante baja, se puede ver beneficiada de caldos de carne, por ejemplo, ¿no? Con las especias adecuadas, preparada de la forma adecuada, pero siempre lo adecuado va a estar determinado por cada persona. Entonces, es difícil decir un tipo de alimentación para todos, porque justo eso sería antiayurvédico, ¿no? O sea, no sería ayurveda si yo te digo, vamos a comer esto, porque ya dependería, también depende mucho. Digo, aquí obviamente va a ser personas que vivan en México, sabemos el clima de México, pero eso también influye. Aquí ya lo doy por sentado porque yo sé, ¿no? Este, el clima del país o de la ciudad. Sin embargo, una persona que esté apenas empezando el otoño, como en el hemisferio sur, o que donde haya nieve, ¿no? Cada invierno, pues la alimentación va a ser distinta, ¿no? Entonces, son muchos factores a tomarse en cuenta. Claro. Y la... Dime tú. Y si llegamos al tema de que estamos tratando, de que, ¿en qué nos puede ayudar a las personas de 55 en adelante? Esto de Ayurveda, o sea, en términos generales. Exacto. Entonces, ahí lo que podemos decir es enfocarnos en esta, en qué pasa en la tercera etapa de la vida, ¿no? Entender que sí, que soy una persona, o que somos una persona única, que cada quien va a tener cualidades y desequilibrios muy específicos, y que si se quiere tratar eso, pues que hay que ir como más con cuidado, ¿no? Y hacer todo un proceso. Sin embargo, sí podemos hablar de que, bueno, lo general es que en esa etapa de la vida, vamos a empezar a tener síntomas y cualidades de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo, que tienen que ver mucho con ese desgaste de toda la vida, ¿no? Entonces, hablamos del aire, hablamos del éter, hablamos de la cualidad seco, y lo vamos a ver mucho en nuestra piel, la piel se adelgaza, si una persona ya era de piel delgada, pues todavía más, pero en general, la piel se va a adelgazar, la piel se va a resecar, puede que el apetito justamente baje, puede que haya mucha más tendencia a desequilibrios como inflamación, como gases, como estreñimiento, en la mente va a haber mucha tendencia, hacia preocupación, hacia miedo, hacia más ansiedad, ¿no? Que eso puede desembocar ya en tipos de demencia, como el Alzheimer, o el Parkinson, que no es, hay como demencia tipo Alzheimer, y tipo no Alzheimer, ¿no? pero pensando en que no queremos llegar a esos desequilibrios, pues queremos equilibrar, entonces si esto algo es reseco, pues entonces queremos humedad, ¿qué significa eso? Queremos humectación, por ejemplo, en la piel, a través de aceites, queremos aceites vegetales, existe un elemento muy importante en la rutina ayurvédica, que es el automasaje, ajá, el masaje es unción de aceite en el cuerpo, aceite vegetal, aceite de girasol, aceite de coco, aceite de ajonjolí, tibiarlo en baño maría, y aplicarlo en la piel, lo que tú te pones en la piel, es como si te lo comieras, si tú te pones algo en la piel que no te comerías, no te lo pongas, ok, entonces lo estás absorbiendo al final de cuentas, entonces aceite vegetal, hay medicados, hay cosas más específicas, pero en términos generales, aceite vegetal, desde la cabeza, la cara, todo el pecho, los brazos, verdaderamente untarte aceite en todo el cuerpo, esto como un hábito diario, en semanas, meses, va a haber una diferencia muy importante, no solo en la piel, sino que va a ir penetrando poco a poco todas las capas, hasta nutrir todos los tejidos más profundos, entonces, en la etapa, en cualquier etapa es importante, pero en esta es, o sea, no es inevitable, uno debería hacerse un masaje diario, sí o sí, pero también consumir mucha más grasa en la dieta, hablamos de grasa vegetal, hablamos de grasa buena, entonces hablamos del aguacate, hablamos de los aceites, que no sean muy calentados, o sea, fritos, eso no lo queremos, de hecho, eso sería como lopueso, justo eso resecaría más, pero sí queremos alimentos como las nueces, como las semillas, el aguacate, ¿no? Pero también alimentos que aunque no son grasa, pero sí tienen que ver con el elemento agua y tierra, que es lo que queremos aumentar, o digamos, sí, digamos como aumentar, pues dado que hay una resequedad, ¿no? Generalizada, pues queremos a lo mejor alimentos que sean más acuosos, ¿no? Como sopas, caldos, consomés, cosas que sean humectadas, ¿no? O sea, alimentos que sean así, untuosos. Esa es una de las cualidades, bueno, por supuesto, la toma del agua, va a ser muy importante que esté como mineralizada, muchas veces ya el agua, entonces a veces que se le puede agregar una pizquita o dos de sal del Himalaya, por los minerales que se puedan perder, ¿no? En el agua purificada. Entonces, la hidratación va a ser muy importante, pero sí lo de los aceites va a ser aún más, ¿no? Bueno, la otra cualidad es ligero, ¿no? Una cualidad ligera, generalmente se relaciona más hacia la mente, o bueno, podemos ver más las implicaciones que tiene a nivel emocional, y es esto, ¿no? Esto de mucha ansiedad, de la tendencia al miedo, puede también manifestarse como sueño mucho más ligero. Hay personas que duermen poco, empiezan a dormir poco, y empieza a haber mucha ligereza, cualquier ruidito, y ya los altera, ¿no? Entonces, para que haya más profundidad ahí, necesitamos estar también en los horarios. La hora adecuada para acostarse, o para irse a dormir, dicen que es las 10 de la noche, ¿no? A las 10 uno tendría que estar dormido. Máximo, yo diría que a las 11, porque a las 11 el cuerpo se empieza a desintoxicar. Entonces, si una persona no está dormida en ese momento, y además, peor, está comiendo algo, ese pilar de la vida, que es el sueño, pues, no va a poder el cuerpo regenerarse, no va a poder desintoxicarse, y pues eso a la larga va a traer muchas consecuencias, ¿no? Y entonces, queremos tonificar. Eso es una palabra clave en personas que ya están en la tercera edad. Queremos tonificar. Entonces, no hay terapia más tonificante que dormir. ¿De veras? De verdad. Hay muchas terapias, o sea, hay hierbas que sirven para la tonificación, el masaje como les puse, pero también existe el masaje como terapia, ¿no? El avianga, que se hace por un profesional, es un masaje ayuromérico, con aceites tibios, herbales, ¿no? Entonces, todas esas terapias son tonificantes, pero no existe terapia más tonificante que dormir. ¿Y tonificar? ¿Qué es tonificar exactamente? Pues, es como tener mucho, cuando, cuando una terapia tonificante es cuando hay un desgaste, o cuando hay como una pérdida de algo. Entonces, el aire, lo que hace siempre va a ser desgastar. Por eso decimos que se adelgaza la piel, que se reseca, que se, como que todo va perdiendo más tono, va perdiendo más, como cualidades. Entonces, la tonificación sería nutrir. Vamos a decir que nutrición es igual, tonificación es igual a nutrición, ¿no? Entonces, por eso los alimentos que son más pesados, o sea, más nutritivos, son los que van a ser mejores, ¿no? Y por eso dijimos que el agua, y por eso dijimos que el aceite, ¿no? Ya en términos de alimentación, no me quisiera aventurar a decir algo, porque hay muchos asegúnes. Entonces, tendría que ser más específico, para que alguien tome la decisión de, ok, me voy a ir por este tipo de alimentos, y no por estos, ¿no? Pero sí, en términos generales, tiene que ver con nutrición. Entonces, el sueño, dormir a una hora adecuada, y para que sea también más profundo, pues es el relajarse antes, Entonces, el masaje, el automasaje, perfectamente podría ir de la mano, con una rutina nocturna, donde antes de dormir, una hora antes, yo me desconecto, yo apago luces, o bajo el volumen, o de la intensidad, o de la luz, ya no veo nada, que sea muy estimulante, o sea, cualquier pantalla, no tomo cosas estimulantes, como el café, el refresco, el alcohol, todo eso es muy estimulante, entonces queremos tonificar, queremos relajar, porque ya el sistema nervioso, tiende a ser muy estimulado, entonces no queremos estimularlo más, en esta etapa, queremos relajarlo, para que solito se pueda, tonificar, ¿no? Entonces, bueno, quitar como todos esos, pues lo que nos altera, y podemos hacer el masaje, y podemos tomar alguna relajación, ahí perfectamente vendría el yoga nidra, yoga nidra, es una práctica, que se llama, bueno, que es el sueño, pues es la yoga del sueño, o es como un sueño psíquico, entonces la persona está acostada, la idea es que no se mueva, está en posición de shavasana, que es boca arriba, con las palmas hacia el cielo, y está totalmente suelto, escuchando solamente la voz de quien lo guía, y la idea es que justo no se duerma, en ese estado psíquico, en donde no estamos ni dormidos, ni despiertos, hay una, hay una, como que hay un estado, en donde podemos recuperar mucho más nuestra energía, y una hora, una hora de yoga nidra, equivale a cuatro horas de sueño, entonces, esta práctica es muy tonificante, es mucho también para personas que tienen insomnio, que tienen el sueño ligero, y personas que por alguna razón necesitan descansar, que vienen de alguna enfermedad, que se están recuperando, yoga nidra, también cuando están personas muy estresadas, y cuando yo he estado en épocas muy, muy estresadas, mucho trabajo, yoga nidra es excelente, excelente. Ese lo podemos encontrar en YouTube, yo creo, sesiones de yoga nidra, con voces que te guían, que buenos consejos, a ver, que otro consejo nos quieres dar, nos queda como cinco minutitos, pero yo quiero todo lo que nos pueda dar. Pues bueno, creo que, en cuanto al... Estamos hablando de los tres pilares, ¿no? Entonces, hablemos del pilar que falta, o no tiene nada que ver, ahora. Pues tiene que ver, o la más específico de las personas mayores, creo que, pues genera un desgaste, entonces muchas veces, este es todo un tema, ¿no? pero definitivamente se habla de que la energía sexual debería ser muchísimo más mesurada, sobre todo en los hombres, los hombres, las mujeres, el desgaste viene de otra forma, pero en los hombres, cada vez que un hombre eyacula, ya sea porque es masturbación, porque es una relación con una pareja, pierde mucho de su energía, porque el tejido, el último tejido, de acuerdo a Ayurveda, como que es una destilación, digamos, de todos los anteriores, viene en los, pues en el aparato reproductor, ¿no? Y ese, pues como lo último, como esa destilación, es como toda la energía concentrada, es esa energía que puede dar vida, así de potente es, entonces es muy importante que no se desgaste, que estamos hablando, más o menos en términos generales, o como un consejo, que no pase menos de 10 días, entre una relación y otra, o una eyaculación, como sea que ésta sea, ¿no? Porque eso desgasta mucho a nivel energético, y a nivel físico, ¿no? Entonces una persona que ya tiene un desgaste, o que llegan mucho con fatiga crónica, que ya tienen como cierto cansancio, y que además tiene una actividad sexual importante, ese sería uno de los temas a tratar, ¿no? A ver, eso ahorita tocas algo importante, de repente la fatiga crónica, ¿qué es lo que tratan ustedes? ¿Con qué? ¿Cualquier síntoma que podamos tener? Podemos hablar de cansancio, de fatiga crónica, de dolores de cabeza, de colitis, de dolores en articulaciones, o sea, ayurveda puede ayudar en todas estas cosas, dolores de espalda, o sea, no sé. Sí, totalmente sí, la ayurveda dice que todas las enfermedades, todos los síntomas que tú mencionaste, y muchos otros más, tienen dos raíces, la digestión y la mente. Si trabajamos en la digestión, tarde o temprano, todos los desequilibrios van a desaparecer. Es que es importantísimo eso, porque ve, o sea, todo lo que nos pasa con la digestión, realmente es lo que comemos, y conforme va pasando el tiempo, hay alimentos que ya no nos caen tan bien, a lo mejor, o rutinas que es importante cambiar. Entonces, una consulta de ayurveda, te diría básicamente, qué es lo que puedes ir comiendo, dejando, y cuál es lo específicamente bueno para ti. ¿En qué momento entra la herbolaria? ¿Están pegadas? Están pegadas. Yo siempre debe haber una fórmula, bueno, yo siempre mando una fórmula personalizada, para la digestión, y para la mente, sí o sí, por lo mismo, porque son las dos raíces. Entonces, una persona que aparentemente no tiene síntomas digestivos, pero tiene fatiga, o tiene dolores de cabeza, o se le cae el cabello, o la articulación, tú, tiene problemas digestivos, porque si no, no hubiera llegado hasta allá los desequilibrios. Así de fácil, como que la digestión, es el centro y el meollo de todo, y a partir de ahí, es que llegan los desequilibrios, a cualquier otro lado. Entonces, es como la raíz, como un árbol, nosotros vemos las manzanitas, y vemos las hojas, y vemos ahí todos los síntomas, pero todo tiene una misma raíz en ayurveda, y eso es la digestión, y eso es el comer adecuadamente, de acuerdo a mis predominancias, el dosha, y de acuerdo a mi estilo de vida, y de acuerdo a todo lo que yo significo, pero también el comer correctamente, que es lo que dijimos, masticar, tener horarios, no tener distracciones, todo eso va a ser súper importante. Entonces, a lo largo de los años, uno no lo nota, pero justo después llega un punto, en donde algo explota, o algo ya se desequilibró demasiado, algo que no te caía bien, que parecía que no te caía bien, en realidad siempre te ha caído mal, lo que pasa es que no, te habías dado cuenta, no había pasado suficientemente tiempo, para que algo se manifestara de esa forma. Ajá. Y la verdad es que... Por eso trabaja bien ayurveda, porque es bueno, vamos a la raíz, entonces sí, es como la fuga, ¿no? Es que toda la casa se está inundada, sí, pero sacamos el agua del baño, y también de la sala, tapamos la fuga, que es lo más importante, después vamos a ir sacando poco a poco, pero eso va tomando, entonces por eso, los tratamientos holísticos en ayurveda, cuando llega una persona, no llega con un síntoma, llega con 5, 10, 15, entonces conforme vamos regulando, primero la digestión, resulta que 3, 4, 5, 6, que todavía no estábamos tratando directamente, ya se arreglaron. La gente tiene una idea, de que ponen dietas muy estrictas, de que te quitan casi todo lo que comes, de que te hacen comer en unos horarios rarísimos, de que no se puede, platícanos un poco de eso, porque hay gente que le teme a eso por esto, por esta disciplina, por este cambio tan radical. Pues, o yo me da esas sugerencias, la persona es importante que tome su poder personal, y decir, bueno, la responsabilidad, de que él es el único, o ella es la única persona, que puede hacer que se mejore o no. Entonces, solo son sugerencias, se va poco a poco, hay personas que van rápido, hay personas que van lento, pero el tema es la constancia, lo que sí es importante decir, es que todo lo que una persona ha hecho a lo largo de su vida, cómo se ha alimentado y sus hábitos, lo ha llevado a donde está, le guste o no le guste. Si quiere un resultado distinto, va a tener que hacer cosas distintas. Es imposible querer comer exactamente lo mismo, con un resultado distinto. No va a ser posible. Ahora, ¿qué tan drástico? Y quítate todo esto de aquí a mañana, nunca es así, yo nunca lo hago, yo siempre voy como dando un seguimiento a la gente, un acompañamiento, porque sé lo difícil que es cambiar hábitos, ¿no? Y creo que todo el mundo lo ha hecho ya, hay hábitos que en algún momento tomamos, y que ahora ya son súper parte de nuestra vida, pero que en algún momento era así como, yo no lo pensaba, ahora ya. Entonces es paulatino, es poco a poco, pero sí es cierto que uno tiene que tener ganas de que cambie su vida, y cambie realmente, ¿no? Entonces los hábitos de la alimentación, pues va a cambiar. Hay veces que son otras cosas, hay veces que solo son horarios, hay veces que hay factores externos que son, que están más importantes, afectando, entonces habría, por eso es importante como llevar el proceso, pero definitivamente es poco a poco, y sí se puede, o sea, es totalmente posible. Y cuando la persona empieza a ver los beneficios, pues finalmente se va involucrando más, ¿no? Oye, y das consultas por Zoom, ¿dónde te puede encontrar la gente, Eliane? Pues estoy en Instagram, estoy en Facebook como Sendero Ayurveda, pues me pueden también mandar WhatsApp, ¿no? Ahí tengo como, puedo dejar mi número aquí, que es 55 20 72 35 16, el consultorio está en la Condesa, en la Ciudad de México, y sí, también te doy consultas online, hay pacientes que tengo en el interior de la República, incluso he tenido en otros países, y se ve qué se puede hacer con las fórmulas herbales, con lo que se puede encontrar en el país, nunca ha habido gran problema, siempre encontramos soluciones, y bueno, si las terapias corporales, ay, si están, perdón, si están acá, pues en presencial, ¿no? ¿Cuánto las terapias corporales? Así ya nada más para última cosita. Pues las terapias corporales son, pues hay distintas, pero generalmente son de tonificación, son aceite que es en el cuerpo, es aceite que cae directamente sobre la frente, ¿no? Esa terapia es tonificante muy profundo del sistema nervioso, ¿no? Y pues sí es un tratamiento muchas veces para personas con insomnio, con personas con Parkinson, personas que les han dado convulsiones epilépticas, para calmar y tonificar el sistema nervioso, que es como de lo más importante en esta etapa. Entonces, pues más o menos es eso. Hay otras que son muy específicas para dolores, ¿no? Para articulaciones, para los ojos, para el corazón, ¿no? y pues eso puede ser con un mensaje, revisar qué es lo que se necesita la persona o dentro de un tratamiento ya cuando la persona lleva todo el tratamiento completo, ¿no? ¿Es indispensable eso de las terapias físicas o puede uno ahorita que estamos en época de no tanto contacto y no tanto salir o no salir? ¿Es indispensable o podemos empezar con lo demás y luego ya incluir lo otro? Podemos empezar con lo demás e incluir siempre lo mejor va a ser todo en el mismo momento. Un tratamiento donde empezamos los cambios de alimentación, empezamos el cambio de habitación, empezamos a tomar hierbas y empezamos con las terapias todo junto. ¡Guau! O sea, en dos semanas la persona es otra. Muy, muy fuerte el cambio. Pero sí, muchas veces es tiempo, muchas veces también dinero, muchas veces, bueno, ahorita la situación que puede hacer que se varíe, pero pues ahora sí que todo va a generar un cambio y poco a poco, pero sí es importante tomarlas. Ahora sí que también va a depender de qué desequilibrio. O sea, por ejemplo, alguien que tenga insomnio, híjole, sí va a ser como de mucha, mucha ayuda a ciertas terapias, ¿no? Pero pues hay otros, pero a lo mejor más lo digestivo, no necesariamente puede ser un paso o dos, ¿no? Entonces hay alternativas, siempre es buscar, siempre es adaptarse a lo que hay y siempre es hacerlo mejor con lo que se tiene. Finalmente es tomar lo que hay para ver qué me ayuda a mí y qué no. Entonces siempre, siempre hay opciones. Lilian, pues nos diste muchísima información y qué bueno aprendimos. Y la verdad a mí me parece que es un camino excelente y que para esta etapa de la vida, encontrar esos caminos es como una tranquilidad y es una, ay, de veras es como volver a tener paz y como tener un control, un mayor control sobre nuestra salud, que eso es lo que debemos que buscar, porque hay un amigo que dice que la salud no es todo, pero que sin salud no hay nada y yo creo que definitivamente tiene toda la razón. No sé si quisieras dar un último mensaje a las personas que nos están escuchando. Pues me gustaría decirles que en realidad hay muchas cosas que todavía se puede hacer, que están entrando en una etapa de su vida más maravillosa, porque es hacia lo más espiritual, ¿no? De acuerdo, como que hay siempre como este momento en donde hay más introspección, hay todo un momento para estar más consigo mismo y que siempre lo aprovechen de la mejor manera, siempre equilibrados, entonces hay muchas opciones, hay muchas cosas que está en nuestro poder, que está en nuestras manos y que es fácil, que es sencillo, sabiendo, pues educándose al respecto, pero que realmente todavía hay mucho que puede darse y que para vivir en esta etapa con mucha plenitud, ¿no? Y Ayurveda pues da esas opciones, ¿no? Entonces pues, pues también bienvenidos y que mejor que se quieran acercar a esta ciencia milenaria. Perfecto, pues muchísimas gracias Lilian de Veras, espero poder tenerte otra vez aquí en Enlace 50 y pues un abrazo muy fuerte. Soy Concha Leportilla, soy Concha Leportilla, regreso con ustedes en un momento, quédense aquí.